¿Eso es mas caro? ¿Eso es mas caro? Oye, ¿Eso es mas caro? Es que le decimos que esta bien buena verdad? Si, al que usted quiera Si, al que usted quiera Son 5 minutos Bueno, si, porque aquí nos pasamos y ya le cruzamos Ahí se está ¿Puede que dice que esta mejor el otro? Si, no, siempre me ha gustado uno hacia el otro Si, si, el que le gusta Entonces Acabo que tenemos el boleto Lo que le digo es que vamos Ya mira, teniendo el boleto Podemos subirnos, bajarnos, subirnos, bajarnos Si, hoy te bajas aquí, te subes allá Te bajas todo Podemos regresar al bullevar Si, la última comisión le pasaba a ver Nos bajamos de acá, nos íbamos al casino Terminaba que haciendo, no se vio ¿Por qué la tarifa decía 8, 24 horas? No, 5 Y 6, no los que yo vi Ah, no, los de allá del bullevar Si, ese me dijo mi tío que también estaban a 8 Entonces, dijo Mejor caminen dos cuasinos más Y son 5 dólares los que nos vamos a ahorrar Bueno, 3 Pero por cada uno Es la mitad del No, es la mitad del No, papá La mitad del No, papá Con esos puntos Te ganas una noche en el hotel ¿Más taxas o ahí ya son completos? Ay, es que todo es más taxas Yo alucino las chingadas No, pero es lo que desea mi hermano No, pero es lo que desea mi hermano Ah, es que aquí te quitan los impuestos Y todas las casas Pero, dale gracias a Dios Que esos impuestos Te pagan de aquí Claro, sí Con esos impuestos Para las escuelas Para las escuelas Para las escuelas Es lo único que todavía agrada La verdad Todo es más taxa Pero, este, mira, si ves Aquí no hay baches Si, no, nada de eso Entonces, si tienes baches Y ahí es la seguridad Más segura La educación Es mucho mejor todavía No, ¿qué crees que? No, platicaba yo con Juan Tiene una educación muy deficiente ¿Ese es el Ornian, verdad, tío? Claro A comparación, por ejemplo Ese es el Ornian Sí, ya empezaste ya A comparación, por ejemplo Un ejemplo De México Es mil veces mejor Que la de México a la derecha Hablando público Sí 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 Tiene muchas deficiencias Como en el hips Pero, sí La diferencia es eso